Hola Danilo, buen día a todos los oyentes. Bueno, me imagino el grado de consternación allí en San Pedro con todo esto, ¿no? Realmente ha sido de un impacto tremendo para la población, y fundamentalmente ahora para la comunidad educativa de la escuela de la secundaria número 11, que funciona muy próxima así al lugar donde fue el femicidio, por el estado de salud de Emerson, con el chiquito que fue ultimado de un disparo por este femicidio. ¿Cómo está el chiquito, Lili? Mira, lo que sabemos es que habían logrado estabilizarlo, que pudieron practicarle una intervención quirúrgica para sacarle una de las dos balas que recibió. Pudieron, digamos, pasar esa operación con éxito, estaba estabilizado anoche y se aguardó un parte para la mañana de hoy respecto de estar, por supuesto, con respiración asistida, pero bueno, las características de su herida eran graves. Lili, ¿con qué tipo de arma les efectuó a los disparos? Mira, todavía no está determinado por las pericias exactamente cuál arma fue. Se estima que fue con la misma que anoche el femicida se suicidó en el cementerio Parque de San Pedro cuando la policía había llegado al lugar. Pero sinceramente no estoy en condiciones de decirte exactamente qué arma es. O sea, están investigando si es la misma o no y de eso también dependen algunas cuestiones periciales, ¿no? ¿Esta mujer había denunciado en algún momento violencia de género? ¿Este sujeto tenía algún perímetro de acercamiento hacia ella? Mira, Danilo, es algo que se está investigando. Vamos a decir que este asesino tenía antecedentes muy graves. Había sido el autor de un homicidio hace ya muchos años atrás, en el año 2007, por el cual purgó una condena de 11 años. Y en aquella oportunidad los motivos del homicidio habían sido de carácter pasional. Es decir, había llegado a la casa de una pareja donde, digamos, discutió con una persona, con un conocido comerciante de nuestra ciudad, que, bueno, recibió el disparo de arma de fuego, pudo salir en su auto, aún con el disparo de arma de fuego. Se creyó que este hombre se había desvanecido en el auto y en realidad le había disparado. Tiempo después lo detuvieron, al autor se presumieron que podía detenerse de él, se comprobó que efectivamente era y estuvo preso. Hasta hace un poco menos de un año atrás. Historias repetidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, es como que ya de por sí se sabía que era una persona sumamente peligrosa respecto de la actitud que tenía para con las parejas, si su antecedente era por homicidio. Ahora, en este caso están quienes dicen que la mujer se acercó a la fiscalía a denunciar y a pedir una restricción perimetral. Ayer hablábamos con sus hermanas, no estaban seguras si esa restricción en algún momento se concedió. Pero aún así, por las características que tuvo, hubiese sido inevitable porque él ganó la puerta de la casa en el momento en que vuelven madre e hijo del lugar donde pasa sus horas a la mañana en el programa Envión y después a la tarde va a la escuela secundaria, ¿no? Así que, bueno, recién volvían de las clases del Envión, ingresaron a la casa, ingresa el asesino o el femicida y ahí se produce el desenlace este que, bueno, realmente fue impresionante. Están tratando de establecer si efectivamente existían denuncias anteriores. Lili, esa casa hacía muy poco tiempo que ellos vivían ahí, ¿verdad? Ellos vivían en esa casa. Esa casa le fue entregada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por una prescripción médica que tenía la mujer, tenía un problema muy serio en sus miembros inferiores que hacían que, digamos, se descalcificaran sus huesos y demás y entonces, digamos, había una orden médica que le daba prioridad al Ministerio de Desarrollo Social para la entrega. Nosotros tenemos aquí un CDR, un centro regional. Son dos viviendas las que están ahí. Son terrenos pertenecientes a un barrio que nosotros le denominamos el barrio Arcor. Ese terreno estaba desocupado y reservado para que, digamos, fuese destinado a algún fin social. En este caso fueron dos viviendas pequeñas que fueron entregadas hace meses nada más. Aproximadamente seis o siete meses es el tiempo que lleva construidas esa vivienda y tres meses de que la habitaba esta familia. Me perdí con la pregunta. No, te preguntabas si hacía poco tiempo que estaba ahí en... Sí, poco tiempo que estaban en el barrio. Poco tiempo que eran vecinos, pero bueno, ya habían trabado una relación con toda la gente. Fue increíble, digamos, cuánta gente se acercó a Mariela. Vos mencionabas recién a la mamá de Nelson. Sí, yo hablé con ella ayer a la tarde. Una mujer que estaba muy golpeada, por supuesto, lo que ha pasado hace muy poco tiempo con su hijo. Y encima revivir un poco todo esto siendo un poco testigo, ¿no? Mira, increíble su comportamiento, su solidaridad. Fue la primera en llegar a esa vivienda, en ver la escena de lo que había sido este crimen. Porque, bueno, por supuesto, vio cuándo se desplomaba esta criatura en el jardín del frente de la vivienda. Y, bueno, por supuesto, salió tratando de socorrer. Y después, bueno, como está exactamente enfrente de su casa, albergó a las hermanas de la mujer fallecida y demás, mientras que esperaban así para que les entregasen el documento del chiquito para poder ser trasladado. Bueno, de una solidaridad increíble esta mujer con, bueno, que lleva tanto sufrimiento encima. Recordemos que uno de los hijos de Cristina falleció el año anterior a Nelson, en enero también del año 2017. Y en el 2018 Nelson abatido por este delincuente. Así que, bueno, realmente una familia muy golpeada, muy castigada, y frente, justo frente a ese domicilio. Lili, la fuente escapa del lugar y la policía comienza una búsqueda durante todo el día de este sujeto, ¿verdad? Durante toda la tarde recibían datos, hubo allanamientos de manera inmediata, dispuestos por el fiscal Marcelo Manso, en todos los lugares donde él podía llegar a estar. Y se manejó una versión durante la tarde de que decía que se iba a quitar la vida, que había anunciado que se iba a quitar la vida. Pero, bueno, digamos, no se tomó como, o sea, se tomó más como una fuga que como una amenaza. Y por la noche, alrededor de las 21.20, la policía acudió al cementerio Parque por algún dato, o sea, alguno de estos datos que había recibido, y así se desarrajo un disparo junto a su bicicleta blanca. Era una persona que participaba bastante del deporte del ciclismo. Ajá. Y, bueno, en la tumba de sus padres. Qué bárbaro. La verdad que es increíble cómo termina de cerrar esta historia, ¿no? Hasta macabro, si se quiere, el hecho del cementerio, la tumba de los padres, algo realmente impensado, ¿no? Sí. Además de, digamos, de que pueda haberlo tenido ya meditado, o sea, el lugar donde se iba a quitar la vida, el hecho de la espera, digamos, hasta que llegase la policía, ¿no? Digamos, como... Bueno, seguramente será para la interpretación de especialistas, pero, sinceramente, fue un espectáculo dantesco llegar y ver que en ese mismo instante se desarrajaba un disparo, ¿no? ¿Vos crees que esperó que llegara el personal policial al lugar? Sí, sí, sí. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. ¿Y participó solo de todo esto, digamos, de eso? ¿No quedan dudas? Hasta el momento no hay ningún indicio de que haya participado otra persona. O sea, llegó solo, se fue solo y demás, y bueno, y la manera en que ejecutó a su pareja, digamos, habla a las claras de una persona absolutamente... No quiero decir desquiciada porque si no pasaría como que está... Como que tiene alguna enfermedad mental, pero digamos, de una violencia extrema e incontrolable. Lo último para preguntarte, porque sé que ayer estuviste durante todo el día trabajando sobre esto, imagino que también hoy, bueno, por supuesto mañana en tu edición de Singalera, pero, digo, ¿cómo se vienen repitiendo lamentablemente estos casos y donde involucra? O sea, recordemos que hace muy poco tiempo también allí un sujeto mata a la ex pareja dentro de la casa, que recordás aquel hecho que vinculó a este hombre que era de Varadero, ¿no? Sí, 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 otro femicidio, o sea, nosotros llevamos tres femicidios en lo que va del año. Terrible. Y una cuestión común que te voy a destacar, que tiene que ver con un problema sostenido que tiene San Pedro respecto de los organismos que tienen que trabajar en la contención, el control, fundamentalmente, bueno, todos estos organismos que funcionan, que tienen unos nombres extraordinarios, como el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, bueno, acá no funciona ninguno. O sea, trabajan en el horario de 8 a 14 y después, si te viste o no me acuerdo, hay una ausencia muy, pero muy, muy importante de los organismos que tienen que intervenir en estos casos. Ayer era increíble estar en la escena del crimen rodeados de criaturas que estaban allí presenciando todo, no existe un protocolo, llegaban los familiares, se enteraban en el momento, salían como locos en sus motos, o sea, nadie para contenerlos, nadie para llevarlos. Una situación que realmente llama la atención, digamos, no es que tengamos equipos tan, 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 tan grandes, pero, digamos, ni la gente de desarrollo humano, ni los asistentes sociales y demás. Algunos, bueno, por supuesto, trabajaron en el hospital donde estaba el chiquito, pero ahí en el lugar, en el domicilio, al que iban llegando familiares se enteraban y salían realmente como locos del lugar a buscar al nene, y además una mujer embarazada esperando por el documento de identidad de su sobrino, ahí al rayo del sol. Una falencia muy, muy, muy importante que no está pudiendo solucionar el gobierno local respecto de los organismos que dependen de él y de los que dependen de la provincia. ¿Vos crees que es involuntario esto de que no lo puedan llegar a solucionar? Porque digo, ¿cuántos psicólogos se necesitan para conformar un equipo de contención al menos? Tenemos, teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí en Manadero, hasta los bomberos tienen un curso hecho de contención a víctimas o posibles víctimas, hasta, te diría, para los accidentes de tránsito o cuando concurren a un incendio. Te lo cuento esto porque hemos, nosotros mismos como medio, recibido esas charlas que ha venido una especialista a brindar. Imagínate en un lugar donde, por ejemplo, un centro de atención a la víctima, que es un organismo oficial, ¿cómo no puede tener un psicólogo que contenga un familiar después de semejante situación? Mira, lamentablemente, digamos, si bien hay profesionales que trabajan dependientes de desarrollo humano o de alguno de los otros organismos, te tengo que decir con mucha vergüenza que no funciona. Lamentablemente no funciona, no está funcionando, no se está pudiendo solucionar, no existe ese protocolo. Mira, te voy a contar un hecho de antes de ayer porque uno dice, bueno, este tiene una consecuencia. Antes de ayer recibimos, en opinión, un llamado desesperado de una mujer de 30 años a la que me decía, me secuestraron mi hijo, me secuestraron mi hijo, un bebé de un año. Bueno, fuimos inmediatamente acá a la policía, hace de asistente social, de psicólogo, de rescatista. A veces uno tiene miedo de contarlo porque después sancionan a la policía por hacer alguna de estas cosas. Llevo, lo único que había era un patrullero, un hombre con un fierro en la mano, un hombre que tenía resección perimetral, fue a buscar, o sea, que se presentó en el domicilio de su pareja. Se llevó a una criatura de un año hasta su casa, a varias cuadras de ahí. La tenía, con un brazo tenía la criatura, con el otro tenía un fierro en la mano. Bueno, amenazando, bueno, por supuesto a la policía, diciendo disparates, la mujer estaba arriba del patrullero, quería recuperar a su bebé y demás. Y nosotros. Tuvieron que hacer una maniobra de distracción, después de aproximadamente unos 15 minutos de gritos, de llantos y demás, para que entregar a la criatura, la tuvo que rescatar, el policía prácticamente se la tiró, se la revoleó, por ser gráfica, un chiquito de un año, y la policía protegiéndolo, llevándolo a bordo del patrullero, que después dice, no, ¿cómo lo va a llevar el patrullero? Si es menor, lo tiene que llevar en otro tipo de... ¿Viste? Y vos decís, bueno, no se difundió el caso precisamente porque tuvo características muy complicadas respecto de las amenazas que este individuo profirió a nosotros, que éramos el medio que estábamos ahí, a los propios policías, y bueno, ahora lo apresaron, pero bueno, era inevitable, era absolutamente inevitable que esa criatura pasara por esa circunstancia. Una persona con antecedentes graves, de todo tipo, incluso de consumo de estupefacientes, vive en un barrio de la ciudad, en un barrio de clase media de la ciudad, de los vecinos que están cansadísimos de los problemas que se producen en ese lugar, y la policía, reitero, con responsabilidades que no le son propias. O sea, ahí tiene que intervenir un mediador, una persona especializada, alguien tiene que estar acompañando a la madre que no sea la policía. Bueno, una cosa realmente que me duele un montón tener que contarla de mi ciudad, a uno siempre le gusta contar cosas, pero creo que la falencia más importante que tiene en este momento el gobierno en San Pedro pasa por desarrollo humano y todos los organismos que tienen que ver con la niñez, la adolescencia y la comisaría de la mujer. Lili, te dejo un cariño, te agradezco mucho la gentileza de atendernos. Por favor. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes, muchas gracias. Lili Berardi, la periodista de San Pedro, hablando con nosotros, y se estuvo ayer en el lugar, en la escena del crimen donde ocurrió este femicidio de Mariela Figueroa. Estuvieron trabajando también en el cementerio Parque de San Pedro, donde Alberto Lafuente se suicidó en horas de la noche, en lo que termina. Y fíjense además lo que cuenta. La falencia es que el Estado tiene con relación a la contención a las víctimas. Con relación a la contención a las víctimas. Nosotros tenemos en verdadero una comisaría de la mujer que dentro de los marcos normativos, debo decir, porque en la mayoría de los casos en los que se ha trabajado, en la mayoría de los casos en los que hemos conocido, una comisaría de la mujer comprometida realmente con los problemas, con los problemas que a esto deja entrever casos de violencia, etc. Porque digo, lamento muchísimo que Valeria Sosa no pueda hablar en los medios si no es con alguna autorización pertinente, porque digo, es una disposición ministerial, con respecto, bueno, esas cosas, yo la verdad que esas cosas no las entiendo. Vos tenés que difundir el trabajo que haces cuando se hace bien, ¿no? Porque si no, siempre es como que se difunde lo que se hace mal, o sale a la luz lo que se hace mal o lo que no se hace, o cuando se mandan un moco a eso lo que sale a la luz. Después las cosas buenas, no. Pero digo, la comisaría de la mujer de Varadero realmente funciona muy bien, y lo sabemos por personas que han sido víctimas de hechos, que nos han contado, que han venido. Porque digo, muchas veces nosotros sabemos muchísimas otras cosas que a veces, como decía Lili recién, no salen al aire por alguna cuestión, porque la familia te dice, no, mira, yo no quiero que esto se difunda, pero necesito que me ayudes en esto. Y a veces uno ayuda muchísimo en el anonimato, ¿no? Más allá de que yo siempre digo, bueno, hay que publicar, contar, publicar, contar, y tratamos de hacerlo todos los días, y lo hacemos todos los días de esa manera. Pero sí, el Estado tiene falencias en todo esto. Porque, digo, yo sé que el Departamento de Asistencia de la Víctima labura y demás, pero ¿hasta dónde? Porque también, también han ocurrido situaciones que también han dejado en evidencia un poco el trabajo del Departamento de Asistencia de la Víctima aquí en Varadero. Y lo digo con todo el respeto, ¿eh? Lo digo con todo el respeto. Pero sé que también han ocurrido situaciones de estas características. Entonces yo digo, cuando están preparadas, preparados, psicólogos, asistentes, para asistir a las víctimas, ¿cómo puede ser que la gente no tenga un lugar a donde recurrir más que a la denuncia? Porque, es lo que Lili decía recién, también pasa. Es la policía la que le da la contención, las que los lleva, la que los trae, la que los busca, las que los protege, las que tienen que ir a las casas y sacarlos a las familias, hacerles las mudas. Prácticamente llevarlos en el móvil policial y después la policía termina, tal vez, siendo sancionada por todas estas cosas. Cuando realmente el Estado es el que debes velar, sobre todo por la integridad física de las personas, por la integridad de las personas, por sus derechos, por el no avasallamiento de sus derechos y fundamentalmente por la contención. Porque después salimos a la calle con pancartas pidiendo no más mujeres muertas. No más mujeres muertas. Pero, señores, nos pusimos a pensar un poquitito antes ¿qué hicimos para evitar eso? ¿De qué sirve después levantar un cartel diciendo ni una menos cuando antes no hicimos ni siquiera un poquito para que a eso no se llegue? 8 de la mañana, 38 minutos.